bueno bendito sea el señor un año más se nos ha terminado estamos acabando y este año ha sido para mí de mucha bendición ha tenido sus cosas raritas pero Dios nos ha enseñado muchas cosas así que quiero terminar feliz y felicitados a todos dándole gracias a Dios por sus bendiciones y maravillas todos hermanos de todas partes aún de fuera de Colombia los pastores los directivos los miembros del consistorio esta gran familia que somos en Cristo felicitaciones para todos que Dios les dé un fin de año feliz y el año que venga que sea todavía mejor yo quisiera decir unas palabritas cortas porque a veces escucho ideas que son fuera de tono yo diría a gente no le gusta la palabra cuarentena no le gusta la palabra aislarse pero ese ha sido el método de Dios toda la vida usted arranca la biblia y encuentra a Dios haciéndole cuarentena a su gente por 40 días los metió en un arca mientras se destruyó la tierra esa gente estuvo guardada 40 días cuarentena bueno también en el antiguo testamento cuando alguien tenía una manchita blanca venía el sacerdote le decían eso sospechoso que puede ser lepra aislado siete días cuarentena por siete días por si acaso el vino se expande e isaías dice escucha por lo mío entre tu aposento cierra la puerta cuarentena porque porque voy a hacer juicio afuera va a haber problemas afuera entonces no sé por qué nosotros tenemos a veces como una arrogancia que la disfrazamos de fe no es fe pura arrogancia el diablo tentó a Jesús y Jesús y Jesús le respondió a decir tírate si tú te tiras los ángeles de Dios te recogen Jesús le dijo eso es una arrogancia contra Dios a Dios no se le tienta así él no estaba diciendo tú no me puedes tentar a mí porque lo estaba tentando yo no tiento a Dios así y nosotros que respetamos a Dios y lo obedecemos lo honramos no lo retamos me voy a tirar así que tú me tienes que salvar no no tentarás al señor tu Dios métete en la cuarentena aíslate cuídate porque porque si te tropiezas y te caes de forma accidental entonces Dios te va a cuidar pero si tú te tiras dice no si tú te quieres tirarse es tu problema entonces yo quiero animarles un día en la casa no mata a nadie pero que tú no puedes eso sí olvidar a Dios estés en la casa estés en el patio estés en el campo estés en la playa donde estés vamos siempre a adorar a Dios esto ya no dura mucho gracias a Dios y la puerta se cierra para que se haga guiso afuera pero el pueblo de Dios está guardado así que hermanos enfrentemos el año que viene con ánimo con alegría con ganas de hacer la obra de Dios con ganas de adorar a Dios y cuando se abre el templo ojalá que tú no te quedes en casa sino que vengas a adorar a Dios y al fin puedo asistir y alabar a Dios con mis hermanos eso es lo que esperamos así que felicidades un año feliz y uno nuevo de muchas expectativas y esperanzas y con una alegría de servirle al señor Dios me le bendiga hermanos queridos y ánimo que el señor está con nosotros amén